Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas a este webinar que la verdad es que es un clásico entre nuestras temáticas porque SharePoint siempre es una herramienta sobre la que merece la pena hablar y nosotros siempre encontramos la excusa para volver sobre ella. De hecho, hace un par de meses tuvimos otro webinar en el que comparábamos SharePoint con OneDrive y con Teams y entonces nos preguntábamos cuál de las tres herramientas era la más poderosa. Bueno, pues al final cada uno sacaría sus propias conclusiones, pero hemos querido hoy volver a traer SharePoint a nuestro Propulsion Academy para centrarnos únicamente en SharePoint. Y es verdad que en 30 minutos vamos a ver una mínima parte, pero pensamos que será suficiente para que podáis ver por encima todas las posibilidades que nos ofrece porque realmente es una de las herramientas más potentes de la suite de Microsoft 365. Y para hablaros de esto, hoy vuelvo a estar con nosotros mi compañero de encamina, César Itriago. Bienvenido, César, a ti también. Un gusto estar en el espacio. Ahora sí. Bueno, en breve te voy a dejar a ti que cojas los mandos y que hables un montón y que nos enseñes la herramienta. Pero antes, por si nos acompaña alguna persona que todavía no conoce encamina, os vamos a contar muy brevemente que somos una consultora tecnológica que piensa en colores y hacemos algo que nos gusta mucho y que es darle un toque de frescura a la tecnología y a los proyectos que abordamos con nuestros clientes. Así que, bueno, si queréis conocernos un poquito mejor, pues podéis entrar en nuestras redes sociales y ya veréis por qué lo decimos. Y todavía más rápido me presento yo. Mi nombre es Laura, formo parte del Departamento de Marketing de Encamina. Y como ya decía, mi papel hoy es prácticamente presentar a César porque el que tienes que hablar eres tú, César. Entonces, bueno, antes de arrancar y sobre todo por estar todos en la misma página, César, ¿te parece si recordamos muy por encima SharePoint, OneDrive, Teams, para qué sirven, de dónde vienen? Pero ya te digo, muy brevemente, súper resumido, solo para refrescarnos la memoria un poco de para qué sirve cada una. Bueno, como saben todos, Office 365 cuenta con muchas aplicaciones para la parte de gestión documental, incluso colaboración. Utilizamos estas tres herramientas que acabas de comentar, Laura. Tenemos la herramienta de SharePoint, ¿verdad? Que se usa a nivel departamental para compartir información, gestionar permisos. Entonces, podemos decir que es una herramienta de colaboración basada en la navegación web. O sea, eso que va a permitirnos, uno, administrar los procesos, dos, tener una búsqueda avanzada, ¿verdad? De cualquier documento o cualquier elemento que guardemos nosotros dentro de este SharePoint. Y tres, gestionar los documentos, con quién compartimos los documentos, con quién compartimos todo. ¿Qué es importante? Saber el SharePoint, su estructura. Cuando hablamos de SharePoint, todo el mundo lo ve como un sitio de almacenamiento y ya. Pero realmente, SharePoint, lo que tiene inicialmente es la creación de una página web o una colección de sitios, como la llamamos nosotros. En esta colección de sitios se pueden generar, inclusive, otros subsitios, ¿verdad? Por ejemplo, si hacemos un sitio del área de marketing, por ejemplo, podemos tener unos subsitios, que sea que si marketing digital, otro marketing, desarrollo o reportes de marketing, etcétera. Adicionalmente, tenemos otros elementos que incluimos en SharePoint, que pueden ser bibliotecas, que es el gestor de documento, ¿verdad? Es lo que conocemos como una carpeta en el ordenador. Bueno, en SharePoint lo llamamos biblioteca. Aquí es donde vamos a introducir los documentos y podemos hacer cosas adicionales que a lo mejor con nuestro ordenador no podíamos. Y finalmente, tenemos el elemento de lista, ¿verdad? Que, bueno, igual que podemos crear una tabla en Excel con un conjunto de columnas para buscar información, bueno, con SharePoint podemos crear estas listas de manera de tener esta lista, por ejemplo, de personas inscritas a un curso, personas que quieren participar en un evento, un inventario, etcétera. Estos listados los podemos tener ahora en la nube dentro de nuestro SharePoint con la seguridad que este nos da. Entonces, muy rápido, siempre, aunque ya vimos un webinar donde se explicaba esto más a profundidad, que lo pueden buscar sin ningún problema, siempre es bueno, a mí me gusta resaltar cuál es la diferencia entre usar OneDrive, Steam, SharePoint, porque mucha gente siempre tiene esta confusión. Entonces, a mí me gusta muy rápido comentar que OneDrive, úsenlo de forma personal. O sea, OneDrive es de ustedes. La información que ustedes quieren tener, sus propios reportes, información que solo van a compartir en ocasiones eventuales. Sin embargo, la mayor parte de la información que tengan aquí es lo que tienen ustedes. Es como tener documentos dentro de su propio ordenador, en la carpeta C de su ordenador. Pero debes de tenerlo ahora en el ordenador, lo tenemos en la nube y así lo tenemos respaldado y lo podemos usar cuando quieran con cualquier dispositivo. En cambio, Teams y SharePoint es más, o sea, se utiliza más para la compartición de documentos, de información, ¿verdad? Teams se utiliza, es una herramienta de tipo que tiene la opción de tener chat, de tener un entorno para un equipo específico de trabajo, donde podemos mantener una comunicación rápida e incluso podemos colaborar, ¿ok? Una de las características que tiene es que todos los miembros que estén dentro de ese equipo tendrán la misma, el mismo permiso, ¿ok? Pueden crear documentos, pueden eliminar documentos, editar los documentos o todo. Es una herramienta de colaboración, donde todos podemos colaborar en todo lo que introduzcamos en esos equipos. En cambio, SharePoint lo establecemos más como una herramienta, por ejemplo, para crear colaboración de documentos en forma departamental, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Podemos gestionar los permisos de forma más avanzada y podemos decidir qué personas, ¿verdad? Dentro de esa colección de sitios puede entrar a una biblioteca, qué persona puede entrar como lectores, quién puede entrar como edición, etcétera. Entonces, tenemos una gestión avanzada de permisos que podemos establecerle a ese SharePoint. Fenomenal. Pues, después de esta introducción, Gésar, me has dicho que sí o sí teníamos que ver las bibliotecas, las listas, los permisos y ver cómo podíamos personalizar un sitio. Así que, si te parece, vamos a empezar por las bibliotecas de documentos. ¿Te parece bien? Muy bien. Pues, venga. Coge tú las riendas y, bueno, imagino que nos comentarás también que, pues eso, podremos ver que no es solo un gestor documental, ¿no?, sino que SharePoint es un sitio desde el cual podemos colaborar y hacer muchas más cosas. Adelante. Así es. Ok. Como pueden ver, ahorita tengo abierto una página de SharePoint. Cuando se crea una página de SharePoint, vamos a tener la página principal, que es la home o la página de inicio, ¿verdad?, del SharePoint. Y siempre que se crea un SharePoint, automáticamente se crea la biblioteca de documentos. ¿Ok? Esto es una biblioteca automática donde ya nosotros podemos empezar a guardar documentos. Sin embargo, desde el propio home, los propietarios del sitio o las personas con los permisos necesarios para crear bibliotecas, incluso pueden crear nuevas bibliotecas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo generar las bibliotecas que requiero para mi empresa para poder trabajar en equipo y establecerle distintas características a cada una de estas bibliotecas. ¿Ok? Es documentos y pueden ver que aquí tengo un conjunto de documentos. ¿Qué puedo ver aquí? ¿Qué puedo guardar? Puedo guardar sin ningún problema. Documentos de PowerPoint, documentos de Word, etc. Desde el propio SharePoint, desde la propia nube, ¿verdad? Puedo crear nuevos elementos. Fíjense que puedo crear un Word desde la web. Puedo crear un Excel y todo. Recuérdense que Office 365 nos permite utilizar estas herramientas desde la web. ¿Qué quiere decir? Que yo no necesito instalar ni el Excel ni el Word en mi ordenador para poder trabajar estos documentos que tengo aquí en mi SharePoint. ¿Ok? Entonces, de esta manera, simplemente seleccionando cualquiera de estos elementos, puedo crear un documento o inclusive puedo crear las carpetas. Si quiero dar un orden específico dentro de mi biblioteca, puedo crear estas carpetas. Entonces, aquí pueden ver que, por ejemplo, tengo una carpeta para los reportes de meses y otra carpeta llamada general. ¿Ok? Este, hasta ahora hemos visto, bueno, para cargar un documento es tan fácil como darle aquí a cargar. Tenemos la opción para cargar archivos, carpetas o plantilla. Si le doy a cargar un archivo, se abre, este, aquí para buscar cualquier archivo que yo quiera cargar, lo tomo, le doy a abrir y así de fácil lo pueden producir. Inclusive, pueden arrastrar desde un archivo desde su ordenador, desde otra carpeta, hacia el navegador, el archivo, de manera que se importe de forma rápida. Entonces, lo pueden hacer o por este botón o arrastrando el documento dentro de esta biblioteca. ¿Ok? Cosas que tienen las bibliotecas más allá de lo que pueden hacer el ordenador. Hasta ahorita hemos dicho todo lo que podemos hacer en un ordenador, mover un documento de una carpeta a otro, etc. Pero SharePoint nos da un nivel adicional. Aquí podemos crear lo que llamamos metadatos. Entonces, yo, por ejemplo, si tengo un grupo de archivos y a mí me gustaría poder filtrar estos archivos por algún dato específico, ¿verdad? Yo podría crear una nueva columna en esta biblioteca, ¿verdad? Por ejemplo, una columna de texto y ponerle el nombre, por ejemplo, empresa. Ojo, a mí cuando hago una columna, si voy a hacer un filtro de empresa, prefiero usar una columna de tipo elección o tipo choice, ¿verdad? Porque puedo utilizar siempre los mismos nombres. Yo establezco los nombres que quiero usar, ¿verdad? De manera que el usuario no vaya a escribir el nombre mal de la empresa y el filtro sea más confiable. Sin embargo, para este ejemplo, voy a llamarlo ahorita en forma de texto como empresa. Le doy guardar, ¿verdad? Y pueden ver que fácilmente se creó una columna. Bueno, yo agarrando cualquiera de los archivos, ahora puedo darle aquí a información y en información tengo la opción para editar los metadatos. ¿Ok? Aquí está mi columna nueva y yo puedo escribir aquí el metadato, por ejemplo, en Camina. Le doy guardar y de esta manera yo puedo saber que este archivo pertenece a en Camina. Y así sucesivamente puedo decir de qué empresa es cada archivo y luego puedo usar las opciones de filtrado para poder buscar los archivos de una empresa específica. Entonces, ¿qué me quita esto? La necesidad de crear carpetas dentro de carpetas, dentro de carpetas. Ahora me puedo mover con la posibilidad de los metadatos. Poder filtrar archivos a través de metadatos controlados por nosotros mismos. Súper práctico. La verdad es que sí. Y lo que pasa es que a lo mejor acostumbrarse a trabajar de esta otra manera cuesta un poco al principio, ¿no? Si estás acostumbrado a trabajar de la otra forma creando carpetas dentro de carpetas. Ojo. Siempre al comienzo uno tiene la costumbre de hacerlo. Pero cuando uno encuentra las ventajas de trabajar con los metadatos, la rapidez que te da para encontrar un archivo, para filtrarlo y traer la información que queremos, realmente es de gran utilidad. Incluso no lo vean solo para filtrar un nombre de empresa. Veanlo para poner estados de aprobación, archivos que han sido aprobados, rechazados, etc. Y podemos jugar con otras herramientas que se conectan con SharePoint para poder crear la lógica de trabajo, como lo es Power Automate. Entonces, podemos crear una lógica de aprobación que nos va a ayudar incluso a identificar qué archivos han sido aprobados por nuestro gerente, cuáles no, etc. Entonces, SharePoint nos da toda esta gama. Y, muy rápido, inclusive, una de las ventajas que tenemos es el historial de versiones. Ahora, cada vez que nosotros entremos a un documento y alguien haga un cambio, siempre vamos a contar con un historial de versiones. Si por alguna razón se hizo un cambio que no deseamos sobre un documento, nosotros siempre podremos volver a una versión más antigua para recuperar la información que hayamos perdido o volver a la versión que nosotros consideramos la confiable. Esto nos evita tener que guardar, como siempre se hacía, guardar versión 1, versión 2, versión 3. Entonces, con esto, ahora tenemos todo el versionado aquí en la parte de SharePoint y siempre podemos volver a una versión atrás. Y al hacer una herramienta colaborativa, cualquier persona que esté dentro de SharePoint va a poder entrar al mismo tiempo, ¿verdad?, al documento. Entonces, si yo entro en Excel, no es que solo estoy entrando yo, a lo mejor dentro del mismo Excel, van a entrar múltiples personas, ¿verdad?, y podemos colaborar al mismo tiempo. Y los cursores van a aparecer de distintos colores, identificándolos según la persona que haya entrado en el archivo. Entonces, ahora podemos trabajar todos en conjunto desde la web. Eso lo veremos después con los permisos, ¿verdad, César? Con los permisos veremos más cómo la estructura de permiso que trae SharePoint. Ok. Simplemente, es tan fácil, la parte de coautoría, lo que llamamos coautoría, que es compartir en conjunto, es si yo entro con un usuario y otra persona entra, por ejemplo, un Excel, si el usuario se pone el cursor en una celda específica, yo desde mi ordenador veré esa celda marcada en un color con el nombre de ese usuario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo sé que esa persona está haciendo un cambio en esa celda. Entonces, desde Teams o desde cualquier otra herramienta, o sea, o desde la propia herramienta de comunicación del archivo, yo podría pedirle a la persona que libere la celda para yo hacer un cambio si necesito utilizarla. Pero yo siempre voy a saber dónde están trabajando mis compañeros dentro del documento. Pues ha quedado clarísimo. Pues, César, una cosa, está la gente ya, algunos asistentes, comenzando a poner preguntas. Yo sí que os pediría un poco de paciencia. Vamos a avanzar con todos los puntos que nos habíamos marcado para abordar, para que nos dé tiempo. Y luego vamos con las preguntas rápidamente, ¿vale? Lo digo, pero como veo personas que ya están ahí, fenomenal, lanzándote ya cuestiones. César, después de ver el tema de las bibliotecas, pasamos a las listas. Nos cuentas, pues, qué son las listas y qué podemos hacer con ellas. Sí. Bueno, como comentaba, las listas son un sitio, es como una tabla de Excel. Es un sitio donde podemos guardar información que nosotros queramos, ¿verdad? Dentro de una lista. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una lista de productos, ¿verdad? Y pueden ver que yo puedo tener un título y puedo establecer columnas que yo quiera, ¿verdad? Siempre puedo agregar esta gran variedad de metadatos, como los llamamos, dentro de la lista. Podemos tener listas de texto, de opción, fecha, etcétera, para traer la información. También tenemos la ventaja que podemos crear formatos condicionales. Entonces, por ejemplo, para esta columna, pueden ver que yo hice, según el elemento que han elegido, puse un formato condicional, ¿verdad? Que cambie de color según la línea de producto que elegimos. Entonces, puedo generar tanto formatos condicionales para un elemento como para una fila entera. Entonces, para, por ejemplo, si yo aquí cargo documentos, yo podría poner un formato condicional que se marque toda la fila de color azul, cuando sean documentos que haya creado yo. Entonces, podemos llegar a tener esa información así. Entonces, las listas es esto, poder cargar información en la nube y poner con respecto a las columnas que nosotros queramos para poder almacenarla y compartirla con nuestro equipo. Genial. Pues, tenemos que insistir mucho en que esto tendría horas de explicación, pero bueno, queremos tener una idea general de cómo son las listas y tus funcionalidades. Pero sabemos que para profundizar tendríamos que hacer un webinar mucho más extenso. No obstante, aquí están también las listas ya explicadas. Y otra parte importante, César, que hemos comentado en SharePoint, pues es la gestión de los permisos. Y esto también querías hablarnos un poquito más en profundidad. Sí. Fíjense, cuando entro, por ejemplo, a la página de inicio, ¿verdad?, de mi SharePoint, todas las personas que sean propietarios o que tengan un nivel de permiso que permita gestionar los permisos de la colección de sitio en la que estamos trabajando, pueden entrar aquí en la parte superior a la tuerquita. Le damos aquí a la opción de permisos del sitio, ¿verdad?, y aquí al final tenemos una opción que se llama configuración de permisos avanzada. Cuando entramos aquí, ¿verdad?, podemos ver la gestión de permisos que tiene un SharePoint. Entonces, bueno, aquí se pueden, en este caso, pueden ver que este SharePoint tiene aquí las personas incluidas manualmente. ¿Qué pasa? Cuando se crea realmente un SharePoint desde cero, voy a mostrarles aquí rápido. Por ejemplo, aquí, este, permisos del sitio, permisos avanzados. Cuando se crea un SharePoint desde cero, él siempre nos va a crear esta estructura de permisos, siempre y cuando sea un SharePoint de tipo, bueno, o de grupo o de tipo colaborativo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos tres grupos de permisos creados automáticamente. El primero, que es el, bueno, este, que es el principal, es el de propietarios. Los propietarios podrán tener control total del SharePoint. Pueden crear elementos, eliminar, crear nuevas bibliotecas, listas, etcétera. ¿Ok? Luego tenemos un grupo que es de edición, ¿verdad?, que son las personas que van a colaborar en el SharePoint. ¿Ok? Inclusive en este elemento de colaboración, estas personas inclusive pueden crear listas y bibliotecas. Pero no, por ejemplo, no podrán cambiar o actualizar la parte web, o sea, los webparks que se está usando en la parte de navegación o en la página principal del SharePoint. Y por último, tenemos un grupo de las personas que pueden ver, solo pueden ver. ¿Qué quiere decir esto? Ellos pueden entrar, entrar a un documento y verlo, pero no van a poder modificar ese documento. Entonces, de esta manera yo tengo un mejor control en la información. SharePoint, fíjense que aquí arriba tengo una opción de nivel de permisos, ¿verdad? Si yo le hago clic, puedo ver los niveles de permisos que trae por defecto SharePoint, ¿verdad? Que está el de control total, el de diseño, edición, colaboración y de lectura. Y aquí al lado, más o menos me da una breve descripción de qué hace cada uno de ellos. Pero si ninguno de ellos se ajusta a lo que yo requiero, inclusive podemos crear nuevos niveles de permisos ajustándolos a la necesidad de la empresa. De manera de cuando volvamos a la parte de la administración de los permisos, podemos crear grupos y darle nuestro nivel de permiso nuevo. ¿Qué es importante en los grupos? Cuando entran a un grupo, verán a los integrantes, ¿verdad? Pero aquí podemos gestionarlo de dos formas. Uno, introduciendo a las personas directamente. Por ejemplo, al usuario amarillo 1, lo puedo buscar. O también podemos buscar los grupos de seguridad de Office 365. Ok, entonces, por ejemplo, busco el grupo integrantes color team, que es un grupo de seguridad que crea Office 365. Y al introducir este grupo de seguridad dentro de este SharePoint, todas las personas que estén dentro del grupo de seguridad tendrán permiso al grupo que yo se lo estoy dando. Entonces, de esta manera, pueden ver que podemos tener una opción avanzada de permisos para controlar quién entra a nuestro sitio web y quién puede colaborar, ver o editar. Para finalizar muy rápido el tema de permisos, sepan que en las bibliotecas y listas se pueden establecer permisos a nivel de bibliotecas o listas, rompiendo la herencia de la colección superior. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cualquier biblioteca o lista que yo cree va a heredar los permisos que tengo aquí en mi colección de sitio. Sin embargo, yo puedo romper esa herencia y crear los permisos determinados para una biblioteca específica. Por ejemplo, si quiero crear una biblioteca de supervisores y que solo entren los supervisores, rompo la herencia de permisos y creo el grupo de supervisores. Y todas las personas que estén dentro de ese grupo de supervisores son los que van a poder entrar. Pues ahí queda también ese apunte hecho. Y el último punto que vamos a abordar o que nos habíamos marcado como objetivo, César, era una de las funcionalidades más interesantes también que tiene SharePoint y que es la de personalizar nuestro sitio web corporativo o hacernos nuestra propia intranet. ¿Cómo hacemos esto? Sí, fíjense. Yo, por ejemplo, creé este SharePoint, ¿verdad? En el SharePoint, bueno, lo llamé para esta ocasión intranet ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando uno crea un sitio de SharePoint, puede decidir si el sitio es público o es privado, ¿verdad? Si están haciendo un intranet, deberían hacerlo público para la organización, ¿ok? Para que cualquier persona de la organización pueda entrar en él. Entonces, desde este sitio intranet podemos tener lo que se llaman distintos webpar, ¿ok? Que es simplemente módulos que podemos incrustar dentro de la página para darle a la página el formato que nosotros creemos. ¿Cómo hacemos? Le damos aquí al botón de editar, ¿verdad? Fíjense que, claro, ojo, solo podrán editar, como dije, las personas que tengan permiso para editar el sitio de SharePoint. ¿Ok? Entonces, agregar un webpar es tan fácil como ir a una parte de la página, darle este símbolo más, ¿verdad? Y buscar los webpar que nosotros queramos. ¿Qué webpar existen? Hay webpar para mostrar imágenes, para mostrar y escribir texto, para tener links rápidos, o sea, vínculos rápidos, ¿ok? Para crear, por ejemplo, un listado de links que queramos, etc. Por ejemplo, este temporizador a mí me encanta porque, por ejemplo, para las áreas de marketing, si van a hacer un lanzamiento de un producto, pueden poner un temporizador en su SharePoint principal, ¿verdad? Con un conteo regresivo de cuándo se va a lanzar el producto. Entonces, así se le da un poquito más de propaganda dentro del mismo área de cuándo viene el lanzamiento, etc. Entonces, claro, así podemos agregar distintos webpar. Incluso podemos cambiar, si yo no quiero tener todo en una sola columna, tengo aquí el elemento de secciones y puedo agregar que se divida en dos columnas, tres columnas, o cualquiera de estas opciones que me ofrece SharePoint. ¿Qué es la ventaja de hacer el sitio así? Que cuando yo publico el sitio, esto, todos los webpar que ofrece SharePoint directamente son responsive. Quiere decir que no importa el tamaño que yo le dé a mi hoja o con qué pantalla lo abra, siempre se ajustará al ancho de esas pantallas. Ok, y bueno, entonces, claro, aquí creo un sitio intranet, pero ¿qué pasa? Yo este sitio lo puedo conectar con otras colecciones de sitios que yo haya creado, por ejemplo, de distintas áreas. Entonces, yo puedo conectarlo con marketing, con el área de sistema, operaciones, de manera que las personas al entrar en internet, luego puedan dirigirse a la página de su área correspondiente. Entonces, una de las preguntas frecuentes es, bueno, pero si tú pones aquí la página de marketing, todos van a poder entrar en marketing. No, si marketing tiene una estructura de permiso definida, solo podrán entrar las personas que estén dentro de ese permiso para la colección de marketing. Ok, la página de marketing. Entonces, le doy clic, fíjense que aquí está lo que le había dicho el temporizador, que yo puedo establecer una cuenta regresiva. Y bueno, web para interesantes, novedades o noticias, donde yo puedo agregar en esta página noticias, de manera que las personas que están dentro de este SharePoint puedan ver noticias del área de marketing, que se está lanzando nuevo, etcétera. Puedo incrustar bibliotecas, o sea, además de tenerlo en el sitio como tal, puedo incrustarlo dentro de las propias páginas e incluso puedo conectar otras aplicaciones, como puede ser Power BI, Power Apps, Planner, etcétera. ¿Qué es importante decir? Cuando hablamos de páginas, hay dos tipos de páginas, las páginas de comunicación y las páginas de equipo. Hay algunos webparks que no funcionan en las páginas de comunicación. Entonces, algo que le pasa a mucha gente es que crean una página de comunicación y no ven el webpark de Planner o de Power Apps. Entonces, sepan que si es para colaborar, tienen que usar una página de tipo equipo. ¿Y cómo diferencia la página de equipo? Tienen este menú lateral que se crea automáticamente. En cambio, las páginas de colaboración, perdón, si regreso aquí. Ahí el inicio. Ya no aparece, se aprovecha más el espacio porque no aparece ese menú aquel lado, sino aparece aquí. Entonces, es una forma rápida de identificar cuál es cuál. Pero entonces, sepan eso, depende de cómo esté creado la página, pueden usar algunos webparks o no. Pues bueno, nos has dejado con la miel en los labios. Estamos como muy en alto y tenemos un montón de preguntas. Pero bueno, eso está bien porque esto quiere decir que hay interés y que podemos hacer otro día, otra segunda parte de esto para profundizar en algunos puntos. De momento, vamos a ver si podemos profundizar un poquito más en algunos de esos puntos dando respuesta a las preguntas que ya nos han dejado algunos asistentes. Vamos a intentar ser ágiles respondiendo, no extendernos demasiado, César, para que nos dé tiempo a leerlos todos. Sonia nos pregunta, o más bien afirma, metadatos y etiquetas en SharePoint. Tengo expectativas. Ahora bien, ¿qué es mejor, metadatos o carpetas para organizar documentos? Nosotros recomendamos metadatos porque ayuda un poco también la parte de renderización a la hora de buscar, de la búsqueda inteligente que usa SharePoint. Entonces, nosotros recomendamos siempre trabajar a nivel de metadatos. Y si van a trabajar a nivel de carpetas, traten de evitar la anidación. O sea, no aniden muchas carpetas dentro de las horas porque esto puede traer problemas futuros a la biblioteca. Otra pregunta de Sonia. Tengo una biblioteca con documentos en SharePoint y tengo una lista con información que quiero que sea metadatos de mis documentos. ¿Hay alguna forma de pasar la información desde Excel hasta los metadatos de la biblioteca? Sí. Como comento, hay aplicaciones que trabajan de Office 365, ¿verdad? Que nos permite hacer esa funcionalidad avanzada. En este caso es Power Automate. Si entran en Power Automate, pueden buscar en las plantillas y seguramente habrá una plantilla que los ayude de pasar información de un Excel a un SharePoint. Y con esto podrían pasar los metadatos de forma rápida a su SharePoint. Otra pregunta más. ¿Cuántas columnas puedo tener en los metadatos de SharePoint? En los metadatos de SharePoint, cuando hablamos de los metadatos, también depende de cuántos metadatos, de qué tipo de metadatos estamos hablando. SharePoint tiene problemas, más que todo, con los metadatos que llamamos de tipo búsqueda. ¿Cuáles son estos? Los metadatos de tipo persona, ¿verdad? Los lookups o de búsqueda, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Las bibliotecas y listas de SharePoint tienen la limitación de que solo máximo pueden poner 11 metadatos de ese tipo. Apartando de eso, se pueden agregar una gran cantidad de columnas. Si les confieso, ahorita no conozco bien cuál es el límite exacto. Sin embargo, podemos luego compartir el link donde salen las limitaciones que ofrecen las listas o bibliotecas de SharePoint. Fenomenal. Pues, si te parece, cuando pongamos la grabación en YouTube, podemos poner ahí el link. Perfecto. Muy bien. Adrián pregunta si se puede invitar a usuarios externos a editar un documento. Sí. Al igual que en OneDrive, bueno, uno, depende de la organización. Empecemos por aquí. Sí, siempre las organizaciones tienen la potestad de bloquear el compartir documentos con personas externas. Ahora, si en su organización se permite, desde el propio documento van a tener una opción de compartición. Entonces, no sé si sigo compartiendo la pantalla. Creo que sí. Sí. Por ejemplo, si entro rápido en una biblioteca, aquí en documentos, ¿verdad? Y aquí tengo un documento. Perdón. Bueno, aquí cargo un documento rápido. Entonces, en este documento tendremos, si lo seleccionan, aquí arriba tendrán la opción de compartir o desde aquí al lado pueden compartir. Los modos de compartición, bueno, dependerán de los habilitados por su empresa, pero pueden compartir para una persona determinada, para personas dentro de su organización o para cualquier persona que tenga el link. Este último normalmente lo bloquean las empresas por temas de seguridad, porque si el link se le comparte a cualquier persona, podría abrir el documento. Normalmente se utiliza este, personas determinadas. Perfecto. Juanjo dice, el modo de acceso a las listas no es el mismo que el de SharePoint. Reduciéndolo mucho, ¿una lista no es una biblioteca de SharePoint con una vista más elaborada? No, este, una biblioteca, como digo, decimos, es para gestionar documentos. Se pueden introducir documentos de gran tamaño y se gestionan desde este lado. Las listas, es verdad que se le puede incluir un campo que permita adjuntarle al elemento de la lista un documento, sin embargo, tiene una limitación en el tamaño del documento que puedes compartir dentro de un elemento de lista. Incluso, se pueden compartir no solo uno, sino varios documentos en ese elemento de lista. Pero para la gestión de documentos, se recomienda siempre usar la parte de biblioteca de documentos. Tiene otra duda más, Juanjo, César. Dice, supongamos que trabajamos varios tenants con una única cuenta de Microsoft 365, accediendo como agentes externos o invitados. ¿Cómo se gestionarían los permisos para permitirme la edición en dichos equipos? No sé si eso es lo que has contado antes o es otra cosa. Sí, bueno, aquí, repito, es una parte avanzada de permisos. O sea, desde el propio administración del Office 365, se puede ingresar usuarios externos a la organización y darles permisos para que compartan dentro de nuestro entorno. Y, bueno, con ese tema de permisos, se pueden incluir en los entornos que queremos que compartan, que compartan, si son personas que queremos que siempre tengan acceso a un SharePoint o algo así. Pero, repito, es una sección avanzada de permisos y, bueno, esto podría llevar muchas horas a explicar todas las opciones que hay en esta parte de permisos. Pues, César, una última pregunta que nos hacía Flor a través del formulario de inscripción y decía así, dificultades de acceso entre usuarios propietarios de Teams y SharePoint. Dificultades de acceso entre propietarios de Teams y SharePoint. Mira, los propietarios no deberían tener problemas de acceder porque son los dueños del sitio. Entonces, claro, ellos podrían, incluso cuando hablamos de Teams, cuando se guardan documentos de Teams, realmente se está guardando en un SharePoint que crea por debajo de ese Teams. Entonces, cualquier propietario debería poder ingresar sin ningún problema. Donde podría haber problema es con cualquiera de las otras grupos de permisos. Si por alguna razón se rompió la herencia de permisos y se les quitó el acceso a esos grupos. Pero es lo único que veo que podría fallar a la hora de tener una compartición con Teams y SharePoint. Pues, esperemos haber contestado a Flor. Y nosotros tenemos que dejarlo aquí. Madre mía, hay un montón de gente que está diciendo que quieren una segunda parte, César, de SharePoint con Power Automate. Que también hemos hecho varios webinars ya de Power Automate. Pero, bueno, fenomenal. Acogemos encantados la sugerencia, Sonia. Que varias personas también han hecho clic en el like. Diciendo, sí, sí, nosotros también queremos. Bueno, pues, César, no lo hemos visto todo lo que es SharePoint, pero sí las cuatro cosas que eran importantes para ti resaltar. Así que, bueno, como hay un dicho que dice, quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pues, nosotros nos hemos quedado en esas cuatro cosas, pero cuatro cosas importantes. Y, bueno, por supuesto que si los asistentes, las personas que nos habéis estado viendo, pues, queréis que os ayudemos en alguna otra cosa, solo tenéis que contactar con nosotros por cualquiera de los canales en los que estamos presentes y decirnos lo que queráis. De hecho, bueno, pues, ahora mismo mi compañera Nuria ya ha dejado una encuesta en el apartado de preguntas y respuestas y ahí podéis decirnos ya lo que queráis. Y, bueno, lo he dicho. Gracias, César. Y nosotros volveremos la semana que viene hablando de cómo aplicar inteligencia a nuestros documentos. Ahí es nada, con David Vidal. Así que os esperamos la semana que viene, si queréis. Gracias.